¿Qué te pasa, mijo? ¿Crees en el amor? Ay, mijo, ¿y de dónde crees que viene la magia? ¡Mamá! ¡Ya llegué! Vaya, vaya, con que aquí estaba Nada es imposible en esta vida Si tienes fe Solo quiero que recuerdes Que a las mujeres no nos gusta que nos mientan Ya sabes lo que tienes que hacer ¿Qué? Nada, absolutamente nada ¿Por qué no vamos a tu cuarto? Nos llevamos con una botella de champán Tú no eres de su clase social Ponernos algo más cómodo ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y aún no vas a tu cuarto? ¿Qué le dijiste? Gracias por ver el video.